Un saludo ¡Gracias! 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 Ah, una jambe, putain. ¿Crees que hay un estado que se descalera? ¿Nos jam a quién? ¿Nos jam? ¿Crees que los jambes? ¿Crees que los jambes aían contratadas? ¿Cómo se escjaran un poco? ¿Crees que los jugadores estían preparados? ¿Crees que los jugadores están solo? ¿Crees que los jugadores están en el CLI? ¿Cuál es la luz? ¿Tú puedes hacer charlas? ¿Tú quieres de suіль ничего? ¿Crees que los jugadores están muchísimo? ¿Ahora sí? No me arries a re-crescer a veces. Me arries a traer. Quis-tu a desfoté un morceau si tu arrives a... Non, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. ... ... No, 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 no. 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 No, no, no.